Mi gente, bienvenidos a este canal, mi nombre es Jasmine. En el video de hoy vamos a hablar de la linaza y de qué manera la podemos consumir para aprovechar todos sus beneficios. La linaza es un grano que podemos consumir así entera. También podemos encontrar aceite de linaza, pero la mejor forma de consumirla es molida, para aprovechar sus aceites y su fibra. Y mientras molemos la linaza, te voy a contar todos sus beneficios. Es rico en omega 3, favoreciendo nuestra circulación y cuidando de esta manera la salud cardiovascular. Es rico en fibra, favoreciendo la limpieza y desinflamación del colon. Nos ayuda a controlar el colesterol. Ayuda a eliminar los radicales libres, contribuyendo al rejuvenecimiento. Combate todas las enfermedades inflamatorias, incluyendo la artritis y el cáncer. Combate y previene el cáncer de colon, de estómago, de mamas, de próstata y pulmón. Ayuda a bajar de peso. ¿Y quién no quiere bajar de peso? Nos ayuda a hacer una mejor evacuación de las heces. La linaza molida es muy sensible a las temperaturas altas. La mejor forma de conservarla para que no vaya a tomar un olor como a rancio, es dentro del refrigerador, en un bote de vidrio bien sellado. Y de ser posible, también etiquetado. Ya molida, se la puedes agregar a un jugo verde, a un jugo de remolacha para potenciar sus propiedades antiinflamatorias, o cualquier jugo natural. Se la puedes agregar a la mayonesa cuando preparas sándwich. Gracias por ver este video. Si el contenido te ha gustado, regálame una manita para arriba. Así la plataforma de YouTube nos recomienda con muchas más personas. Y espero nos encontremos en el video de la próxima semana con más contenido similar a este.